Un promedio de 150 personas son atendidas diariamente para el cambio de uniformes escolares. Rodolfo Ernesto Medina, encargado de este centro de canje, especifica los requisitos que deben cumplirse para hacer la sustitución de prendas. Acabo de instalar, como ustedes saben, el día lunes. Hemos estado en una afluencia regular de padres de familia que han estado viniendo a solicitar el intercambio de uniformes. Tenemos ahorita una entrega aproximada de 350 uniformes que hemos entregado en estos tres días. Y bueno, un promedio general de 150 padres de familia que vienen a hacer sus intercambios de uniformes. A tres días de la habilitación de este módulo, se contabilizan 350 uniformes cambiados y aseguró que todos fueron en la búsqueda de otras tallas. Los requisitos que solicitamos para intercambiarlos es que vengan las tres prendas de la misma talla, que sea un uniforme que no haya sido usado o que no haya sufrido algún arreglo, porque hay veces que ya le suben la bastilla o algunos los entuban, que no está permitido tampoco, pero bueno, que no traiga ninguna modificación el uniforme, que venga exactamente como se entregó. Algunas veces la talla no corresponde, la camisa, por ejemplo, una de las prendas, pero estamos revisando a ver si es un desperfecto de origen de la empresa de manufactura o si es, puede ser que sean uniformes de otros años y bueno, lo estamos checando para hacerles el intercambio como debe ser.